Hola, yo soy Juan Carlos Ahora me tengo a mi Oye, puedo poner la intro esta de Nos rimos y ya está Ahora has sido tú Hola, yo soy... Hola, yo soy Juan Carlos Hola, yo soy José Luis Pero, hombre, espérate un poco Que me has pisado Hola, yo soy Juan Carlos Creo Hola, yo soy Juan Carlos Hola, yo soy José Luis Bienvenidos a... Dentro del monolito Dentro del monolito Hoy hay batalla de cumpleaños Bueno, yo no sé cómo va a salir esto Vamos a intentar grabar un vídeo Yo estoy, bueno, llorando de la risa Y a ver lo que sale Hoy es un vídeo distinto, estamos celebrando mi cumpleaños Y el mío Ya por añadidura es suyo Y vamos a hacer un vídeo especial Si podemos evitar las risas Que va a ser difícil Y vamos a hacer un concurso Bueno, nos van a hacer un total de 11 preguntas Siempre relacionadas con el mundo de los libros Y el que pierda va a tener que salir Aquí en este vídeo Con esto puesto Bueno, pido disculpas de antemano Porque esto creo que va a ser un desastre Yo no sé si lo vamos a poder grabar Estamos en ello, intentándolo No Pero bueno Tenemos la colaboración de Flor De la marida Que nos va a hacer las preguntas Van a ser eso Un total de 11 preguntas Y pues a ver lo que sale No sé si quieres decir algo Ah bueno, hay que decir Esto va a ser un desastre La ruina Cuando nos haga la pregunta Tenemos una especie de pulsadores Entonces Si le doy yo Va a sonar esto Y si le doy yo Y si le doy yo Va a sonar Así que pues nada El que antes le dé Es el que tendrá que responder Y pues no sé si te parece Ya empezamos Este va a ser El último programa de TOC libros Empezamos Ya, cuando queráis Venga Primera pregunta ¿Libro en lo que haya salido Una muñeca o muñeco? Horror Dummies Antología de Hermenautes De varios autores ¿Qué es eso? Horror Dummies Muñecos, marionetas y... Teleñecos iba a decir ¿Androides? No ¿Cómo se dice? Ansibles, perfiladores Y la madre que los parió a todos Horror Dummies Varios autores Entre ellos Jesús Gordillo Me acuerdo Jorge P. López Y más Está la reseña dentro del monolito La podéis buscar Bueno pues nada Por aquí nos irán Apuntando las puntuaciones Pues va ganando Yo estoy pensando Y no se me ocurre ¿Un libro con muñecos? Ya no Ya ganó tu hermano Esto va a ser una paliza Porque yo con la memoria que tengo No No Pregunta 2 ¿En dónde? ¿En dónde hay un gato? Ha salgado la mirante Un gato negro Pero tengo que contestar yo ¡Rebote! Pues un gato sale en... ¿En mugre rosa salió un gato? No Bueno, creo que eso es la bocina de que he perdido El gato negro de Edgar Allan Poe Efectivamente Madre mía 3-0, ¿no? Estaba en 2 No, perdón Pregunta 3 Un libro en que la historia te hiciera feliz Han sonado los dos a la vez, ¿no? La historia interminable Michael Ende Sí, porque... No, no se me ocurre Yo no leo más que... Puro drama 3-0, ¿no? Madre mía ¡Hombre! ¡No se puede así! Pregunta 4 Un libro donde haya libros Ah, lo siento Le ha salido publicidad No puede darle al pulsador Pero el que ha sonado es el mío ¿No? Tongo Por ejemplo La ladrona de libros Pero tienen que salir libros No en el título La ladrona de libros Ahí salen libros Es una chica que roba libros a un... ¿Nombre qué era? ¿Que la contrata? No, yo es que no me acuerdo Lo leí hace mucho ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? 3-1 3-1 para mí No No Para él Ah, un momento Un momento Porque claro Si alguien le da Pero contesta mal Eso debería ser un punto negativo O sea, si tú le das Por adelantarte Claro Es un punto negativo Pues tienes un punto negativo Claro Claro ¿Yo? Has dicho mugre rosa Tienes menos uno Pues es verdad Tienes cero 3-0 Ya has perdido Mira, déjalo Pregunta 5 ¿Dónde un personaje Te recuerde a tu hermano? La antología terrores Dentro del monolito Porque la organizó él A un personaje A un personaje Menos uno Menos uno Vamos a partir el reto Claro Pues es que no me habéis dejado terminar Iba a decir que en esa antología Que la organizó él Pues en el relato suyo El personaje principal Me recuerda a él Porque además Tiene el ruido de los vecinos Que le molestan Y es lo que le pasa a él Que tiene un problema Con sus vecinos No Muy malo Moby Dick Moby Dick ¿Por qué? Por la ballena Y es que él siempre va lleno Bueno, tenemos ahora Un problema con La persona Pregunta nula ¿Qué pregunta? Pregunta nula Pregunta 6 Un libro que hayas comprado Por la portada Ha sonado el mío antes, ¿no? Sí El de Debimos ser felices De Rafaela Lauri Que hay en la portada Pues no lo tengo aquí Pero luego lo enseño Lo pondré por aquí Aquí Pregunta 7 Un libro donde haya un tema Que te falte leer Un tema que te falte leer Pues has contestado tú Malacor ¿Qué? ¿Qué? Malacor ¿Qué es eso? Malacor Búscalo ¿Qué tema es? Creo que es romántica Pero eso es un género No un tema Búscalo Malacor ¿Le damos un punto? ¡Sí! No, no me gusta Pregunta 8 Un libro donde te hayas identificado con algún personaje ¿Cuál ha sonado antes? Es que se tarda menos en salir Los dos Contesta los dos Yo he oído el mío antes, creo Drácula ¿Pero no has oído antes el mío? Pero he contestado yo antes No, pero a ver ¿Para qué están las bocinas entonces? Yo creo que sí Ah, pues Olivia dice que tú Yo voy a aprender a hablar con las plantas Paula de aprender a hablar con las plantas ¿Y con qué personaje tienes? Con Paula he dicho Paula es la protagonista No entiendo nada Sí Pues lee el libro Es una mujer ¿Y qué tiene que ver? ¡Bú! ¡Señoro! Hola Juan Carlos Pregunta 9 Donde aparezca un caballo Un libro donde aparezca un caballo Drácula Drácula aparece Hay carruajes Hay caballos El camino hacia el castillo Va en un carruaje Pero no aparece un caballo Aparecen más No vale Drácula Un nombre llamado caballo Un libro Pregunta 10 Un libro del que recuerdes todo Título, autor y tramo La belleza De Alija Whiteley Publicado por Dilatando Mentes Me lo acabo de leer Así que Cuéntalo Pero cuéntalo todo Sería una especie de post-apocalipsis En el que han muerto todas las mujeres Y una comunidad de hombres Tiene Bueno pues Alrededor Hay un cementerio Y en el cementerio Donde están enterradas todas las mujeres Van saliendo una especie de hongos De setas amarillas Que poco a poco van tomando forma humanoide Y pues Empiezan a Bueno no os puedo contar mucho más Pero Ya La belleza Todo el rato riendo Pregunta 11 Un libro con el que hayas pasado mucho miedo Pero si no ha terminado de preguntar Sí hombre El que se esconde De Tony Jiménez Por ejemplo Hay una escena Siempre lo he dicho Hay una escena con un niño Niño Bueno creo que La pariza Creo que he ganado yo La pariza ¿Quedan preguntas? No ¿Ya está? Ya Elmo Elmo Bueno pues Creo que el resultado ha sido claro Aquí el señor monuelito Se va a tener que disfrazar de elmo Ha perdido He contestado yo Muchas más preguntas Pues nada A continuación Veréis por aquí el recuento Supongo que lo habréis estado viendo Durante todo el vídeo Y pues no sé Que más queda Yo creo que este ha sido Un vídeo bastante chorra Pero bueno Aprovechando que Tenemos aquí al Señor monolito De visita Pues Se nos ocurrió Esta Esta chorrada Y nada Creo que Lo siguiente Que veréis Antes de despedirnos Es a uno de los dos El que haya perdido Pues Con ese Traje de elmo Para despedir el vídeo Así que Volvemos en Un instante Bueno pues Lo dicho Que Espero que el próximo vídeo Sea un poco más serio Yo no sé Lo que ha salido De aquí Y Nada Que nos vemos En un próximo vídeo Muchas gracias Por el apoyo Y que nos vemos Muy muy pronto Chao